El próximo sábado 13 de julio, Obando se convertirá en el punto focal de decisiones estratégicas con la realización de los conversatorios ciudadanos. Este encuentro participativo tiene como objetivo principal definir las inversiones y proyectos que formarán parte del Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma. Invitamos a los ciudadanos de Obando a que nos acompañen en el Centro de Integración Ciudadana, donde realizaremos nuestro conversatorio ciudadano de la mano de la señora gobernadora, del señor alcalde, para que implementemos juntos el Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma. El evento se llevará a cabo en el Coliseo Centro de Integración Ciudadana, proporcionando un espacio inclusivo y participativo donde los ciudadanos podrán expresar sus ideas y contribuir activamente al futuro de Obando.